Lo vi a Freddy ayer en Ciudad del Este, se fue a mi valle, me trajo muchos saludos. Freddy, ¿cómo te va? Buen día. Muy, muy buenos días acá de Santa. Un saludo para usted, para todo el equipo. ¿Ah, sí? Lo extraña mucho por allá. Sí, yo también a ellos. Sí, le dije que está con mucho laburo, por eso el mañana se puede ir más seguido. Muy buenos días, doña. ¿Cómo le va? Estamos ya listos para cocinar siempre con... Pasta sanita. Me te gustó, ¿eh? Ah, te gustó. La batuta, la batuta. Bueno, o sea que siempre lo yo quise ser paloma, yo en Michelin. Ah, mirá vos, sí. No, 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 eh. Bueno, hoy vamos a hacer algo espectacular, algo muy rico. Ahí está. Señor Presidente. Vamos a hacer una pasta bien sabrosa, entró el clima fresco y no hay cosa más rica que comer una buena pasta, así bien contundente. Pero en este caso vamos a hacer una boloñesa, una boloñesa diferente. Vamos a hacer una boloñesa blanca, muy rica, así que no te pierdas, poquitos ingredientes, mirá. Ahora, tenemos por supuesto la protagonista que va a ser, en cuanto a la proteína, la carne molida. Tenemos cebolla, un poquito de cebollita de verdeo para agregar al final, un poquitito de hongo fresco que tengo que ser aludada de enjuagar, vino blanco y le voy a dar una salsa de queso, agregándole un toquecito de queso musarela. Bueno, bonito, barato, para la salsa, leche, manteca y un poco de harina. Qué rico se ve todo. Fácil, rico enseguida, y arranco y voy a empezar a conectar mi pasta para hacer la salsa enseguida. Está bien, ¿no? Siempre quiso ser chirolera, ¿verdad? No. Siempre, ya la fantasía cumplida. Le falta el tablerito nada más y ya va a quedar linda con esta tierra que tiene. No me queda muy bien todavía. La mañana llegó el momento de cocinar y, por supuesto, con la súper Lisen, que ya otra vez estuve con de la panceta y todas las cosas. ¿Cómo andamos, Lisen? Hola, Freddy, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal tú tienes? Muy tranquilo. ¿Comiste mucho? No, trabajé mucho, la verdad. Trabajé mucho. Estuvimos en un curso de psiconutrición. Así que, sí, viernes y sábado intensivos, maratónicos. Qué bueno. Pero muy bien, por suerte, súper bien. Yo también estuve ayer con la gente de Pasta Sanita, la comidona de Teletón. Espectacular. Pasamos muchos saludos para todo el equipo acá. Y, bueno, y, por supuesto, empezamos el lunes comiendo la mejor pasta del mundo mundial. Pasta Sanita. Exactamente. ¿Alguna de ellas comiste la boloñesa blanca, mi querida Lisen? No probé hasta ahora la boloñesa blanca. Es muy rica. Ayer mi abuela, que le mando un saludo, 85 años, nos cocinó a todos, domingo, almuerzo familiar, una pasta riquísima. Es como la comida de la abuela. No, por favor. Bueno. Michelin, hablamos de la mejor pasta, por favor. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Freddy, Pasta Sanita, señora, señor, lo mejor en tu mesa todos los días. Pasta Sanita tiene toda la variedad para preparar un delicioso y nutritivo plato todos los días. Imagínate una ensalada de pastas, un delicioso tallarín, un suculento guiso, un caldo riquísimo, un fideó a la manteca y de todas las formas. ¿Qué más te guste? Con Pasta Sanita podés darle mucho sabor a todos tus platos. Encontra tu Pasta Sanita en todos los puntos de venta. Pasta Sanita, lo mejor en tu mesa todos los días. Bueno, lo primero que comenzamos, además de cocinar la pasta que tengo acá más o menos unos 10 minutitos de cocción, la idea es que terminen juntos el tiempo de preparación de ajos. Bien, bien. Mira, agrego la carne molida y lo voy como que golpeando para que se vaya desprendiendo y quede suelta la carne. Claro. No le agrego en esta parte aún nada de sal. Para que selle bien o suelte el jugo. Para que selle bien o suelte el jugo, tenga ese aspecto doradito tan bonito. Claro. Sí le podemos agregar un poquito de pimienta. Claro, buenísimo. La pimienta siempre viene bien, es un condimento infalible, ¿verdad? Que siempre realza todos los sabores que utilices en las comidas todos saladas, ¿verdad? No hay que selle poner también algunos chocolates con pimienta y quedan bien bonitos, pero bueno, sobre gusto no hay nada descrito. Totalmente. Una vez que tengamos, querida Lysen, mira, un poquitito de carne ya doradita. Acá le puedes agregar algunos dientes de ajo pisaditos. Sí, ningún jengibre. Buenísimo. Yo le voy a agregar solamente cebolla y cebolla en hojas, ¿verdad? Para que tenga un sabor así más sutil, más suavecito. Perfecto. Bueno. Sí, porque por ahí alguien se siente como un poco todavía, o sea, con la digestión un poco lenta. Después del fin de semana, y como que, eh, entonces de repente el ajo no está, o de repente, qué sé yo, hay gente que tiene, más bien no quiere comer por el temor a que tenga aliento. Claro, 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 claro. Por ahí trabajan atención al cliente. Por la incomodidad, claro. Claro, por supuesto. Entonces, en ese caso, vamos a copiar hoy, por ser hoy, no más el ajo. Bien. Ahí. Bueno, tenemos ya la carne prácticamente sellada. Una vez que esté ya selladita la carne, hago un pequeño huequito, como una corona, y a todo el jugo de la carne que va desprendiendo. Y agrego toda mi cebolla picada y también un poco de cebollita de verdeo. Tengo otro poquitito de la cebollita de verdeo que lo voy a utilizar después, al finalizar la preparación. Esto vendría a ser la parte blanca de la cebollita de verdeo, que le aporta mucho aroma y mucho que es. Freddy, te pregunto algo, si yo quiero usar la alternativa de primero como blanquear la cebolla y ya poner cocida en esta parte, también es una alternativa. Sal, también es una cebolla que te quede tipo puré y agregarla y sin ningún problema. Bien. Pero yo siempre arranco con la cocción de la carne porque quiero que quede ese fondito de cocción. Y después con el herbolla empieza, digamos, termina de cocinarse nuestra cebolla. No te va a quedar así invasiva y tampoco así medio procantona. Ya. Entonces, lo dejo por acá. En este momento sí le voy a agregar la sal. Bien. Está un poquitito de sal. Una pizca, dos pizcas. Perfecto. Voy a dar un chiquitito más de pimienta nuevamente. Buenísimo. Una pizquita nomás. Y voy a dejarlo ahí que se cocine. Por otra parte, vamos a ver cómo va nuestra... ¿Cómo andamos con el consumo de vegetales en estos días? Fríos, que cuesta un poco más consumir de repente ensaladas, frías. Y yo al menos trato de meter, qué sé yo, si meto alguna carne al horno. Sí, verduras. O a asociar algunas verduras así. Y vos sabes que una buena opción también es de repente un guiso que tenga más del 50% de verduras. O sea, yo puedo seguir comiendo ese tipo de comidas y alimentarme de manera saludable. Es solamente que la proporción de los ingredientes va a ser importante. Que yo le ponga el 50% de verduras y el otro porcentaje distribuido en arroz o pollo o carne. O inclusive hacer un guisito de alguna lenteja o poroto. Por ejemplo, un guiso de fideos también sin ningún problema. Muchas vegetales es súper bien. Por supuesto, un guiso de fideos, pero con el 50% de verduras. Espectacular, me encantó, Micheline. Bueno, mientras arrancamos rápidamente con lo que vendría a ser nuestra salsa blanca. Micheline, ¿tienes más consejos? Muchas gracias por la buena onda siempre. Fanáticos de la mañana de cada día, Freddy. Mandamos un gran saludo. Entonces, ¿cómo con respuesta? Y mi sobrino, Carmelo, que también le gusta la cocina, dice que aprende mucho con tu trabajo. Saludos a Carmelo. Capo, capo. Bueno, vamos a hacer la salsa blanca. Vamos a utilizar un poquito de manteca. Un poquito de manteca. Una cucharada. Bien. Bueno, una cucharada de manteca. ¡Qué segundito! Podés cambiar la manteca por aceite de oliva sin ningún problema. Yo no tenía mal el aceite de oliva si tenía la manteca, por eso utilicé eso. Bien, perfecto. Vamos a dejar que esto ahí se derrita por completo. Sí. Una vez que la manteca se derrita, es importante que no se queme, que no quede ese color oscurito, que quede así al punto. Claro. La manteca tiene un punto de pulsión muy bajo, que quiere decir que no aguanta mucha temperatura. Enseguida se quiere ennegrecer. Claro, totalmente. Y ahí, o sea, es como que empeoramos la calidad de... Le matamos al producto, por no decirlo de otra manera. Totalmente. Le dejamos un poquito más. Una vez que esa manteca se derrita por completo, le voy a agregar de una sola vez la misma cantidad de harina. Y ahí se forma una pequeña pasta. Bien. Vamos a revolver esa pasta más o menos por 30 segundos como máximo. Ahí ya genera una leve cocción de la harina. Y luego la haríamos de una sola vez. Si es una cucharada de harina, que equivaldría más o menos a 30 gramos de harina, es 300 cc de leche. Siempre es 10 veces más la cantidad de leche, por decirlo así, a la manteca de harina que tenemos. Manteca de harina, proporciones iguales. Bien. Y la cantidad de leche es prácticamente 10 veces más de lo que estás poniendo. Perfecto. Y como decía, se puede reemplazar por alguna otra materia grasa. Sí, por aceite. Bien. Ahí se derritió por completo. Agregamos de una la harina. No tiene que ser leudante. Ojo, porque si no se te va a armar un... Harina común. Harina tradicional. Bien. Ahora, si no quieres consumir harina, puedes hacer lo mismo con una especie de harina, por decirlo así. Claro. De avena. Claro, claro. Haz lo que te dé esa textura medio pesa. Esa textura cremosa, sí. Eso. Mira, este es el punto que tiene que tener la harina y la manteca una vez que empiezan a cocinarse. Bien. Una vez que esto, pasan los 30 segundos. Bueno, ¿sabes que para ganar un poco de tiempo, Michelin, tenemos la receta en pantalla? Sí, tenemos, Freddy. Gracias al señor director. En pantalla la pasta de Anita, la bollonesa, por supuesto, boloñesa blanca. Los ingredientes, 500 gramos de carne molida, una cebolla, un diente de ajo, 100 gramos de queso mozzarella, una cebolla en hojas, 500 cc de leche, una cucharada de manteca, una cucharada de harina, una pizca de romero y una copa de vino blanco. Salud, Freddy. Señor, me olvidé la copa de vino blanco. Ahora vamos a agregar la copa de vino blanco. Esto es para desglazar, ¿qué quiere decir? Levantar todo ese jugo, ese fondito de cocción que me quedó al fondo de la sartén. Pon el vino blanco, lo movemos ahí, lo levantamos y realza muchísimo más aún el sabor. Mientras evapora el alcohol. Es muy volátil, así que no hay ningún problema con eso. Bueno, manteca derretida. Bien. Mezclada bien con la harina. ¿Y tu fuego? Fuego medio. Bien. Cuando vas a hacer, si es la primera vez que vas a hacer esta salsa, te recomiendo que estés muy cerca, muy pendiente, porque enseguida se quiere ganar. Claro, como dice mi abuela, no ir a tomarte derret, no ponerte a hablar con nadie. Nadie, facebookear, whatsappear. Quedarte ahí, en la olla. Exactamente, una pizca de pimienta, una pizca de sal y por otra parte. Freddy, perdón. Señor. Hugo Maidana también está en cumpleaños en Pilar. Ah, bueno, bueno. Saludos a la gente de Pilar. Le mandamos. Vos sabés que estoy muy contento, Micheli. ¿Por qué, Freddy? Estoy muy contento porque se agrandó la familia Almirón. Nació el sábado. Muy bien. Mi querido sobrino Ciro Almirón López, le mando un gran hermano a Ariel. A mi querida Mariela, mitad y feroz, tres kilos, seiscientos, pero mitad y cincuenta y cincuenta. Pero así que, bueno, se agranda la familia, así que felicidades a la mami, al papi, a mi sobrino, a los hermanitos, ¿verdad? Y estamos muy contentos y muy emocionados por esta avenida también acá. Grande como el tío, ¿eh? Sí, pero tipo. Bueno, y mi nena que yo no sé en cualquier momento, ¿para agosto? ¿Para cuándo? ¿Para agosto? Ah, agosto. Ya está ahí, a la vuelta. Se viene, se viene, se viene. Sí, bueno. A mimarle mucho a Lisandro. Totalmente. Sus últimos días de privilegio. Sí, después ya hule bajo la mesa. Ah, mentira. Bueno, una vez que esta salsa esté lista, va a empezar a espesarse de forma automática. Ahora tiene que tener la textura como una leche. Pero después, a medida que va pasando el tiempo y empieza a cocinarse, queda más cremosa, como una crema de leche. Y después ya te queda algo bien, bien espeso. Bueno, esta salsa es la que vamos a mezclar con el saltadito de carne que le acabo de agregar, también un poquito de honguitos frescos que son realmente espectaculares. Si por ahí querés reducir las calorías, los hongos frescos son maravillosos. Sí, son una muy buena alternativa. Exactamente. Alto en fibra, ere, ereas. Sí, sí, sí. Bueno, con la altura, ¿verdad, Micheline? Bueno, esto presentamos al final, mi querida Alice, ¿en dónde te encontramos con las más...? Me encuentran en Instagram como Adri Vargas Nutri y ahí, por supuesto, estoy subiendo siempre recetas de la mano de pastas, Anita. Perfecto. Bueno, mi querida Alice, muchas gracias. Muchas gracias, Freddy. Y nos vemos nuevamente en 15 días. En 15 días. Así mismo. Mi querida Sol, ¿tenemos más conocimientos? Exactamente.